Bueno señores, ahora si es verdad, las bandas haitianas respaldan la construcción del canal, del canal que están haciendo allá en Juana Méndez, eso se sabía, se sabía que detrás de todo eso estaban las bandas, y que las bandas iban a respaldar eso o estaban respaldando eso, pero ya no es que se está insinuando, es que se está hablando claro, porque ya así lo han manifestado, las bandas haitianas apoyan el canal, el canal y enfrentarán a Henry. Barbecue anunció que planea apoyar económicamente los trabajos de construcción del canal y también con las armas. Miren por donde anda la cosa ya, es que hay que andarle vivo a estos señores, que van a apoyar con las armas también, dicen las bandas. El cerebro de las bandas, que es el célebre Barbecue, líder de una de las bandas de fascinerosos haitianos, denominados G9, le declaró la guerra al presidente de facto, Ariel Henry. Según una reseña del medio Gazette Haití, Jimmy Chery Cien, mejor conocido como Barbecue, aseguró que el actual primer ministro, Ariel Henry, será derrocado por la fuerza. Produjo sus declaraciones durante manifestaciones organizadas por Vivir Juntos, una nueva entidad que reúne todas las bandillas de la zona metropolitana en apoyo a la construcción del canal para el trasvase de las aguas del río Masacre. Jimmy Chery Cien, alias Barbecue, dijo que la manifestación perseguía robar el terreno y que pronto se lanzará la verdadera batalla armada contra Ariel Henry, insta a los delincuentes a no usar sus armas contra la población, sino contra los titulares del poder y sus cómplices, de acuerdo a la crónica del medio digital haitiano. El poderoso líder del G9 también anunció que planea apoyar económicamente los trabajos de construcción del canal en el río Masacre y también con armas sin dar muchos detalles. El mensaje difundido en las redes sociales continúa la crónica periodística originalmente publicada en francés. Los principales líderes de pandillas del país expresaron su apoyo a los residentes del noreste en la construcción del canal y anunciaron la libre circulación en las entradas sur y norte del país. Hace dos semanas los rumores sugerían que los delincuentes se estaban preparando para tomar el control de las oficinas públicas, incluido el Palacio Nacional y la residencia oficial del primer ministro Ariel Henry. Yo creo que esta advertencia de Barbecue debe servir para que se agilice la intervención militar internacional Haití. Debe hacerse y hacerse rápido porque como va esto, señores, como va esta situación, hay problemas. Un problema muy serio. Y ya hoy el presidente Abinader, allá en la sede de la ONU, se reunió con el presidente de Kenia. Usted sabe que Kenia está listo para hacerle una intervención militar a Haití. Y Abinader dijo que esa reunión con el presidente de Kenia ha sido favorable para todos. ¿Qué fue favorable para todos? Eso dijo Luis Abinader al referirse a esa reunión que sostuvo con el presidente de Kenia. Que fue favorable para todos, dijo el presidente dominicano. Y qué bueno, qué bueno que se pudo hacer esta reunión del presidente dominicano y el presidente de Kenia. Aquí uno ve, veo algunas imágenes aquí, Arnold, de esta reunión que se celebró allá a puerta cerrada entre el presidente dominicano, una delegación del gobierno dominicano y una delegación del gobierno de Kenia. Encabezada la reunión por los dos presidentes y hubo una firma de un convenio que se firmó por los dos cancilleres de estas dos naciones. Kenia, con su presidente ruto y el estado dominicano, con su presidente Luis Rodolfo, Abinader y Corona. Ahí están los mandatarios que firmaron este convenio. Arnold, ¿tiene audio lo de Abinader? ¿La que está diciendo Abinader? Vamos a ver, vamos a ver si tiene audio lo que dijo Abinader en ese encuentro. No, no tiene audio. Entonces, lo que hay es una musiquita ahí de ambiente. No hay audio sobre esto. Ahí están firmando otro convenio, Arnold. Firmaron algunos acuerdos. No se dieron detalles de la firma de esos convenios que lo hicieron los dos cancilleres con la presencia de los dos presidentes. Así mismo fue que firmó Abinader un convenio con el presidente de Haití, Jovenal Moïse, y después nunca se dijo qué fue lo que firmaron. Eso no me gusta a mí porque esos convenios que se firman así, de que un convenio, que es el bienestar, después a la larga, cuando viene a ver es otra cosa. Pero, Kenia y República Dominicana, pues, ya están de cerca, porque Kenia viene rumbo a Haití. Ahí hay una foto de los cancilleres y de los presidentes enseñando el convenio que han firmado. Esto, a mí, yo siempre cuando lo veo, estoy medio equivo con esto. Entonces, hay que buscar a la pedal, a la cercanía con Kenia. A Kenia le conviene porque va a tener sus agentes policiales en Haití pronto, haciendo esa labor, y a República Dominicana, porque se suma a esta fuerza que va a llegar hacia Haití. Seguimos con más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias.